mira lo que te voy a decir una experiencia personal en el 2000 2004 2004 jugamos con 11 caldas aquí ese día yo no estaba concentrado yo el surdo me había tocado el hombro un día como dice el piojo el surdo cuando tocaba el hombro decía descansar nene y lo ponía descansado y entonces cuando iba a tocar al piojo el piojo y me puso a descansar muchos partidos viniendo de hacer gol allá contra unión en santa marta bueno yo eso recuerdo que esos partidos eran como a las 6 7 7 de la noche o 6 y media la noche no me recuerdo bien yo estaba en mi casa en otra casa de aquí de por acá es por donde yo vivo y yo estaba en toda la esquina mi mamá había dejado poner a un señor un carro de perro de allá del bosque ahí en toda la esquina lo sacaba a las 5 y pico 5 y 40 y yo salí y me achante con el señor y me achante con mi mamá porque la casa mía es de esquina comenzamos a hablar yo no tenía mujer yo yo había llamado a alguien para ir al estadio entonces estaba esperando un compañero que viniera un amigo mío que venía bueno yo vino mi amigo me monté en el carro tipo 6 y 20 por allá ya estaba a no yo veo pasar una camioneta una camioneta hay luz no se me olvida nunca dos manes dos manes dos manes uno manejando y el otro el torito y yo siempre yo tengo una particularidad que yo así no conozca saludos porque uno es lo que le han enseñado en su casa y uno siempre así no conozca yo saludo que más compadre cómo está pasó la camioneta ay qué pasó ahí es una toyota y una toyota vídeos polarizados y todo atrás la misma camioneta se metieron allá al frente que de que puerto alegre se metieron por ahí y entonces yo 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 vi la mi hermana no pide un chance en toda la esquina había una una tienda ahí dejamos a mi hermana mi mamá me llama yo nunca fui un muchacho de estar pendiente a radio ni nada de eso hasta el 2000 hasta el 2001 porque yo decía yo yo sé que si cuando yo cuando llegue llega uno a la casa y jugarte bien no 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 mamá que va a jugar bien ni que nada usted no yo que la embarré yo era y entonces bueno mi mamá me llamó y dijo que mira que que están diciendo que tú estás tomando aquí en aquí en la casa y yo y yo y yo y yo le he hecho el planito era 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 escuchada en ese entonces todos los programas la radio del campeón porque no queremos tanto que claro tiene tantas historias sí y estoy de este planito con ahí el radial de hoy la pues y entonces dice el hombre claro nos iban íbamos perdiendo como no 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 había comenzado el partido claro que vas a venir si estás si estás en tu casa acabo de pasar por tu casa y te acabo de ver con una cerveza y la sin igual y siempre igual si me entiendes hizo hasta la puña y entonces sabes que hice yo yo le dije al amigo mío dale rápido y llegamos al estadio antes de comenzar llegamos al estadio y yo me le subí primero llego al camerino al camerino para que me vea el profe no subo y voy donde hubiera ajá para que me vea hubiera y tal entonces comenzó el señor hugo compadre tal 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 como va de tal 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 me voy para allá ponde él ponde el campeón y en la puerta están los manes que yo no me había percatado que era que eran los manes de la camioneta se acuerdan de la guarda espalda yo no me percaté yo iba hasta con rabia que yo no me percaté ay dios mío y entonces yo le digo y ellos me dicen ellos se 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 timen y me dicen ah torito que no aquí que vine a a arreglar un asunto aquí ya los manes cerraron o sea disimuladamente yo estaba del otro lado el preparador de alquero álvaro álvarez se me vino y cerraron con candado comenzó el primer tiempo yo estaba ahí y no me daban y íbamos a estar perdiendo perdimos 5 a 0 ese día y entonces primo bueno total estaba él con el con el con 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 javier castel y yo se lo dije al profe profe uno en la vida tiene que tener personalidad le dije miren lo que le dije bueno abrió el preparador del que no estaba al lado mío abrieron cuando se acabó el segundo cuando se acabó el primer tiempo yo yo me metí y yo le dije el fue inteligente mira como era tan inteligente que vino y yo ajá campeón vengo aquí arreglar un asunto hasta le hice mire y le sopleo usted me ve cara borracho no no yo sabe que hizo yo no fui campeón bueno me dije y yo le digo y yo como para constatar la vaina como para contar bingo le digo al profesor abierre cartel usted me ve cara tomado a mí le dije a él dígame ya si porque como estábamos al aire dígame no dio para decir nada entonces una señora vino al tiburón borraje y yo salve de ahí no le pare bola o sea comenzamos nosotros una señora viene y me dijo mira una señora viene y me dijo pero torito con el marido al lado torito o sea usted sabe que se abrían las vainas esas donde ustedes se hacen y se dice torito pero di que si eso no es nada me ha dicho la señora me ha dicho la señora le dije señora yo le voy a decir una cosa ojalá usted no tenga un hijo que que sea futbolista porque usted se imagina si usted fuera la mamá mía que hoy está en mi casa escuchando esta radio que están denigrando de mí sin justa causa si si tuviesen la razón ni voy a eso para que voy a ir claro me ha dichoKEY